Luis Fernando García Arciniegas y Julián Ramiro González Osorio fueron cobijados con medida de aseguramiento domiciliaria por presuntos integrantes de los CIM, una organización delincuencial que se dedica a la suplantación de funcionarios de varias entidades financieras para estafar a los usuarios de las mismas con una falsa promesa de ampliar sus cupos en las tarjetas de crédito. Por esta razón, la Fiscalía General les imputó por los delitos de violación de datos personales y el hurto por medios informáticos, tras ser capturados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación, en un trabajo articulado con la Policía Nacional en Bogotá. Su modus operandi consistiría en convencerlos de cambiar la tarjeta de crédito y luego con documentos aparentemente del banco, llegaban hasta sus casas y procedían a la destrucción de la tarjeta antigua, apoderándose del chip y dejando en poder del usuario una tarjeta falsificada. Posteriormente bloqueaban la tarjeta SIM card del teléfono de la víctima, para así evitar que estos recibieran por parte del banco mensajes de texto, notificación de las transacciones y una vez efectuados estos dos procedimientos, montaban el chip de la tarjeta original de la víctima en otra, para de esta forma poder realizar compras en diferentes establecimientos de comercio de la ciudad. Así lograron estafar, por ejemplo, a un trabajador del sector salud, a quien abordaron en su residencia y mediante engaños le quitaron su tarjeta, con la cual hicieron un sinnúmero de compras entre el 19 y 20 de febrero del 2019. Según revelaron las investigaciones, García Arciniegas y González Osorio serían los encargados de ejecutar las compras con los plásticos robados. Se presume que el grupo viene delinquiendo desde tiempo atrás en varias ciudades del país, como Armenia, Pereira, Cali, Manizales, donde sus fraudes, según información aportada por el banco, ascienden a más de 180 millones de pesos. Gracias.